Esto es Brawl Stars, una actualización más de Brawl Stars donde corrigieron varios puntos en la cual ha dejado muy contento a sus jugadores Y desde muy temprano Supercell lanzó diversos cambios y entre ellos fue que ahora los jugadores que por alguna razón importante podrán volver a jugar en emuladores Y creo que esto no es que beneficia de alguna forma más a aquellos jugadores, simplemente es lo mismo, no da ventaja, no genera algún cambio para que ellos puedan evolucionar más su cuenta o ganar algo extra No, no ocurre nada de ese tipo de cosas, así que bien por muchos de los jugadores que estuvieron esperando que Brawl Stars se pueda abrir desde ahí Entonces quería iniciar con ese punto que realmente estuvo preocupando a muchos jugadores Tanto es así que miles de ellos recién hoy ya han podido reencontrarse con sus cuentas, jugar y ver todo el nuevo contenido que trajo Supercell desde su actualización En fin, sin embargo no solo llegó eso, sino otros cambios u otras cosas sucedieron a consecuencia de muchos bugs Pero bueno, es algo comprensible cuando lanzan nuevo contenido para luego después optimizar ese contenido para que el juego marche bien Para que el contenido se termine de acomodar con sus mantenimientos Pero ya profundizando, ¿qué cosas han cambiado? Pues se corrigió un bloqueo del juego causado por Lily Y para el que no sabe, Lily ni bien llegó, estaba rayando el juego O sea, básicamente para cuando muchos jugadores abrían la tienda, este se detenía y no funcionaba más Pero bueno, finalmente ya lo corrigieron Se corrigió un mapa de Series Match que no se podía completar Y bueno, aquí ellos posiblemente se estén preparando para la llegada del nuevo modo Godzilla Y también del evento Se corrigió la descripción del gadget de Kid El perfil del jugador no puede guardar información Y esto porque precisamente chicos, en el primer video lo mostré A muchos jugadores les estuvo ocurriendo Pero finalmente ya está solucionado Se corrigió la textura del proyectil de ataque del conde Pengula Y a ver, no tengo su skin Pero ahora posiblemente ya está todo tranquilo Básicamente era un problema de textura Se corrigió que las mutaciones de Brawler estuvieran disponibles en duelos modo amistoso Y bueno, aquí también había otro bug Pero antes que llegue oficialmente Han lanzado este mantenimiento ahí para corregirlo antes que llegue oficialmente ¿Correcto? Bajo la nueva temporada 26 Y es algo que me parece perfecto, me parece genial que mande mantenimiento Antes que el nuevo contenido para una nueva temporada salga Llegue para todos Se corrigió el aumento de clasificación que detenía un rango por debajo de lo que debería O sea, eso también chicos lo estuve diciendo Ahí tenemos un booster donde en algunas cosas el booster se estuvo deteniendo O sea, estaba ayudando para cuando, por ejemplo, estaba el jugador a punto de llegar a maestros Nivel en la que supuestamente se quedó en la temporada anterior Pero se detenía y no continuaba impulsando Pero bueno, ahora sí está corregido y creo que todo jugador que obviamente juegue Ahí tendrá al 100% al booster Aumento de clasificación reequilibrado Bronce sin aumento Plata 10% Oro 20% Diamante 30% Mítico 50% Legendario 75% Maestro 100% Y a ver, para entender esto Para el que se encuentre en bronce por ejemplo No tendrá booster ¿Correcto? Para la temporada siguiente Para el que se quedó en esta temporada en plata La próxima temporada Tendrá un booster de 10% Para que obviamente puedan llegar nuevamente a ese nivel Ahora, para oro Tienen un 20% Ahí cuando actualicen tendrán ese porcentaje para su booster Para diamante tendrán un 30% Para mítico un 50% Que creo que es un porcentaje muy alto O sea, técnicamente estaría subiendo más rápido Para legendario tendrán un 75% Y finalmente para maestro un 100% O sea, de alguna manera podrán subir más rápido A la liga que se quedaron en una temporada anterior Entonces chicos, creo que este punto en específico Es válido Es bueno que lo hayan mencionado Que lo hayan presentado aquí Porque este booster De modo competitivo Estaba siendo muy reclamado Muy cuestionado Los jugadores no sabían cuántos puntos O cuál porcentaje O cuál era el porcentaje Que daba el booster Muchos decían Que no estaba ayudando en nada Y que obviamente no servía Y pues sí, no se equivocaban Pero ahora Ahí el booster Ya no tiene complicaciones Tenía un bug Que no estaba funcionando bien Pero Ya está funcionando Y va a funcionar De una manera óptima Pero para cualquiera que esté cuestionando Ahora estos porcentajes Y más Para los que por ejemplo Se quedaron en bronce Plata Y hasta oro Pues Solo les podría recomendar Que obviamente jueguen más Que intenten alcanzar Ligas mayores Como por ejemplo A partir de emante O quizás desde mítico Para que de esa manera Para que de esa manera Puedan obtener más porcentaje De ayuda Por parte de booster ¿Correcto? Para avanzar de bronce A plata Bronce tampoco es que sea Tan complicado ¿Eh? Salir de bronce Salir de plata Y hasta salir de oro No es complicado Ahí para empezar Es a una partida Y por lo general Siempre se torna Muy sencillo Las partidas ¿Eh? No digo que es fácil Porque obviamente No te estás enfrentando A bots Pero de alguna manera Se puede escalar Más rápido ¿Correcto? Ahora Para el que esta temporada Está en maestros Y desea retornar A esa misma liga La próxima temporada De modo competitivo Pues ahí Ahora Ya sabe que tiene El booster De un 100% ¿Eh? O sea Tendrá una ventaja Enorme Y creo que me parece Correcto Porque recompensa De alguna manera El esfuerzo que ha hecho Y también La gran cantidad De horas Que ha aplicado Ahí al juego Para poder alcanzar Esa liga O la última liga Que es la más alta Para que puedan Retornar ahí Fácilmente Y para que puedan Y no se compliquen Tanto Básicamente La tendrá Más fácil ahora Y creo que Esta función de booster Puede funcionar Mejor A partir de ahora ¿Eh? Ya que ahí Le ha llegado un mantenimiento Y creo que Debería funcionar Mejor Antes Por ejemplo En liga estelar No había ni siquiera Eso Ni siquiera Había ningún Porcentaje De ayuda Para regresar A una liga En la que dejaste Así que Si tú tenías Problemas Para poder Entrar al juego Para jugar Para cualquier cosa Pues finalmente Llegó el mantenimiento Pero Si los problemas En tu dispositivo Continúan Persisten Pues Créeme Que ahí Ya creo que Debes limpiar caché O volver a instalar El juego Porque Ya no debería Haber errores Para jugar Tranquilamente Yo tenía Desde que llegó La actualización Tenía complicaciones Para entrar Para jugar Pero Luego de este mantenimiento Ya no tengo Ningún problema Para entrar A jugar Tranquilamente Recuerden chicos Que además Que el fin de semana Este fin de semana Habrá campeonato De Brawl Stars Championship Mes de abril Hay muchas recompensas También Donde precisamente Hace un par de videos Atrás Estuve Contándoles Cuáles eran Las recompensas Y de qué manera Podrían Conseguirlas Entonces Este fin de semana Estaré en vivo Y en directo Para ayudarnos A recoger Todas las recompensas Para que no pierdan Ninguna sola Así que Nada Gracias por llegar Hasta aquí Y ya nos estamos viendo En un próximo video Bye bye Chau Chau